Música Señora, buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa mañana. Hoy es martes, martes cuatro del mes de junio. Que Dios bendiga a cada una de las personas que están en sintonía con nosotros en el día de hoy, con muchas informaciones que ustedes no se la deben de perder, informaciones lamentables. Muy triste, señor, eso del naufragio que ocurrió el fin de semana, en donde perdieron la vida muchas personas. Muy lamentable que tenemos que dar informaciones como esta, señor. Buenos días, Peralta. ¿Cómo está? Buenos días, mi querida amiga inseparable Nancy. Y es una noticia bastante lamentable, porque son personas que la mayoría, usted sabe que las romanas al ser bastante pequeñas, pues en más del 90% la gente, aunque sea de vista, se conoce. Pero más cuando hay personas que uno por lo menos llegó a tratar, llegó a hablar con ellos, que quizás si uno hubiese sabido que estaban en esto, pues uno le hace la salvedad o le hace la precaución. Aunque el que se dedicó a viajar de manera ilegal en Yola se va porque se va. Yo lo digo por una tía mía que se dedicó a eso hasta que hace mucho que le echaron tierra, porque ya nadie la sacó de ahí. Esa fue su idea. Pero realmente todo eso es fruto de la misma desesperación. Incluso en el día de ayer usted y yo estábamos comentando que mientras que aparezca arroya, bichuela y carne, pues la gente debe de cambiar total al que usted le debe. Cuando viene a ver para usted viajar tiene que hacer lío para usted. Incluso hasta para usted subirse en la yola o en la lancha ya usted debe de buscar dinero prestado. Mucho dinero y a veces son víctima de estafa. Así es. Ayer en la tarde, perdón que nosotros estemos tratando este tema antes de iniciar con la palabra. En el día de ayer en la tarde, pues, recibí una noticia muy triste, porque a través de las redes sociales nos enteramos que uno de los jóvenes que lamentablemente fallecieron, perdieron la vida en este naufragio, es un vecino nuestro, un muchacho que lo vimos crecer. Y su familia de verdad que está devastada por la muerte de este muchacho de mí, muy querido en el barrio, muy querido por todos. Así es. Vamos a leer la palabra de Dios, amablemente de Dios. Evangelio del Día La Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 8 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios, Señor, estuvimos leyendo la palabra de Dios, de quien no podemos aferrar en los momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos difíciles, y los felices también, por momentos difíciles, debemos de creerle a Dios, pedirle que nos dé la fuerza que necesitamos, que Él no la sabe. De verdad que si Dios es el que te espera todo lo bueno en la vida, Dios te lo da. Y sin Dios no hay nada que buscar en este mundo. Vamos a ver Historia Dominicana al Día. 4 de junio de 1960, Máximo López Molina llega al país. Un día como hoy en 1961, el exiliado antitrujillista Máximo López Molina llegó al país para instalar en pleno corazón del truquillato el movimiento popular dominicano MPD. López Molina aprovechó la apertura que dio Trujillo, forzado por la irresistible presión internacional para que los exiliados políticos pudieran volver al país. El MPD emerció en la calle Duarte, al lado del Cine Mac, como un formidable desafío a las tinieblas y una apuesta por el futuro. Muchos de sus miembros fueron encarcelados, torturados y asesinados. Pero el ejemplo de su valor y sacrificio no fue tembrado al viento, sino en la tierra firme de la libertad. Un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy. Bien, amables televidentes, estuvimos viendo Historia Dominicana al día. Como cada mañana nosotros le traemos este segmento para que ustedes aprendan sobre la historia dominicana. Nada, Nancy, vámonos a los titulares en el día de hoy, que por cierto, usted comentaba al iniciar el espacio televisivo, que tiene mucha noticia negativa, pero que son informaciones, lo cual es nosotros estamos comprometidos de informarle a ustedes, sea positiva o sea negativa, pero nuestro deber es mantenerlo informado. Vamos, señor director, dedicado a cada uno de nuestros patrocinadores y a ese público televidente que son la materia prima de este espacio televisivo. Gracias por sintonizar la romana al día. Aquí, los titulares para este martes 4 de junio. Es el tiburón. Es el cuerpo sin vida. Los tiburones devoran cuerpos de náufragos, mientras que otros fueron rescatados con vidas en una embarcación que sosobró en un viaje ilegal de Yola hacia Puerto Rico. Realizan licitación para la construcción de un hospital en Villahermosa. Denuncian una vivienda abandonada utilizada para consumo de drogas en Villa Pereira. Imponen tres meses de coerción a un hombre que tenía en su residencia una planta de marihuana. Se entregó a la justicia la falacia. El joven acusado de participar en el asalto donde un mayor de la policía resultó herido en Alma Rosa II. Dictan un año de prisión preventiva contra la joven Marina, la que participó en el asalto al mayor de la policía en Alma Rosa. La dirección regional este de la policía informa sobre el apresamiento de uno de dos jóvenes acusados de ultimar a un individuo en Villa España. Y en las internacionales, un tribunal sueco rechazó el lunes el pedido de la Fiscalía para emitir una orden de arresto europea contra el fundador de Wikileaks. Bueno, señores, decíamos de noticia negativa, pero le pedimos a tal culpa porque hay mucha positiva. Hay mucha positiva. Dentro de ellas está la licitación del Hospital de Villahermosa. Una obra tan esperada. Solamente falta abrir el formulario B para que entonces ahí es que se habla de millones, presupuesto, a quién le toca, a quién no le toca. Pero es bueno porque está participando una empresa constructora de la ciudad de la Romana que es Isidoro Fernández, la única de la Romana porque las demás son a nivel capitalista. Así es. Señores, vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con los detalles de las informaciones. Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos a iniciar con la primera información. Y vamos a iniciar con la información de la embarcación que se sobró el fin de semana en donde se ven muchos tiburones, se ven tiburones devorando los cuerpos. Hemos tratado de censurar las imágenes porque son imágenes muy fuertes. Vamos a ver esta información en donde se ven los cuerpos siendo devorados por los tiburones pero en este viaje gracias a Dios no todos fallecieron. También fueron rescatadas personas con vida. Vamos a ver esta información. ¿Van a? ¿Aga golpiado? ¿Ahí que está golpeada? ¿Ha golpeado? ¿Aga golpiado? �� Mikado agua ahí va ahi, y ahí va la mujer se va a agarrar Es lo va agarrar Sí, es lindo Además presidente quiero la democracia ¿Cuántos eran ustedes? 21 ¿Qué pasó? No puede beber agua No beban agua, no tomen agua No invento otro día Es muy triste el caso Ese es un cuerpo sin vida Eso que estuve ahí Con los tiburones comiéndoselo, miren Eso que usted ve ahí Hay como cuatro tiburones comiéndoselo Al lado hay un tiburón Que le pasa y le lleva a su pedazo, Dios mío La cosa más triste Mira como está el sangrero ahí al lado Ahí están los tiburones Comiéndose ese cuerpo Es muy triste y lamentable, pero Mira como hay un tiburón ahí Está al lado Ahora mismo no está comiendo Por el ruido de la lancha Por la embarcación Estamos un poco cerca, pero él está dando vueltas Eso que ustedes ven ahí Mira como hay un tiburón Una de las personas que se Tendido ahogado ahí Mira como hay un tiburón Mira como hay un tiburón Hay mucho dorado También Señor Es misericordia Es misericordia Mira que tiburón está ahí Comiéndose la persona Mira que tiburón Mira que sangrero Eso fue una persona De la ahogada Dios mío Se debe ver la cabeza Sí, se debe ver la cabeza Que es el tiburón Míralo ahí Qué tipo de tiburón es ese No sé Es el tiburón Es el cuerpo sin vida Guau Oh caramba Qué lamentable señores Qué lamentable esta información Ojalá y pueda crear conciencia la gente Ojalá y puedan crear conciencia Viendo estas imágenes Viendo cómo están estos tiburones Esperando, Manuel Peralta Que caiga una víctima Ahí al agua Grande ese tiburón Muy, muy, muy triste La verdad es que Nos unimos al dolor Que embarga Cada familiar Cada familiar Que perdió a uno de sus niños No es fácil Mayormente para nuestra provincia La romana Gente que llegamos a Conocerles Al igual que yo vi también En las redes sociales Donde había una madre Gritando Que su niño Era loco Con los hijos de él Que era O sea, hay cosas fuertes Hay cosas Y más Es lo que usted dice Mire cómo estaba Ese tiburón Buscando Buscando A quién devorar O a quién seguir devorando Porque en verdad Devoraron Vámonos Señor director Vamos a cambiar de información Vámonos A cabo la licitación Evaristo Evaristo De que a más tardar De que a más tardar En el mes de febrero Esa obra Sea inaugurada Para beneficio Del municipio De la romana María Victoria Vicealcadesta De Villahermosa Quienes habla Orgullosa De que se haya escuchado Una voz Que se ha elevado En muchas ocasiones A través de diferentes Personalidades de la romana Entre ellas El gobernador El ayuntamiento De Villahermosa María Victoria Quienes habla Y muchas personas más Que han sido partícipes De que sea un logro Que sea un éxito El hospital de Villahermosa El hospital de Villahermosa Ese municipio Está esperando Y en el día de hoy Se está llevando a cabo Para usted Su satisfacción Como director general De la OISOL Se está llevando Como debe de ser Un proceso transparente Dupiendo con la ley 340 Y un solo ser Ahí está Ya se sabe el presupuesto De dicho hospital No, no, no Es una licitación No le está abriendo El sobre A Es el sobre de la base administrativa Y después de un De acuerdo al calendario De licitaciones De acuerdo a la ley 340 Y el 06 Se traza la ruta Y esa ruta dice Que en tantos días Después de haber abierto El sobre A Se abre el sobre A Y en la parte económica Y ahí se ve Quien tiene razón o no Que el ganador Es el que es la mejor propuesta El mensaje para todo A la gente residente En La Romana Y en Villahermosa No, que ya te va a decir Que estamos terminando El proceso de licitación Podemos Gracias A ustedes continúen Con más de este Subprograma Nosotros estaremos Informándoles La conclusión De dicha licitación Bueno señores Ahí estamos Hospital tan esperado Con mucha La jaladera de Moño La jaladera de Greña Bucaera de camarería política Recuerden que un regidor Una vez también Se encadenó Y así sucesivamente Pero Ahí está Solamente falta Abrir el sobre B Ya vieron el sobre A Entonces él ve que se va a hablar De cuánto le toca A quién le toca Y quién salió agraciado Y por cuánto sale Así mismo es Vamos a saludar A nuestra gente Que está en sintonía A través de las redes sociales Para Nelson Mart Que está en sintonía Con nosotros Buenos días Don Nelson Es el caballero Amigo mío El programa Él todos los días Está en sintonía Con nosotros Así que gracias Por vernos También A Eladia Herrera Que está en sintonía Con nosotros Gracias Eladia Si es Herrera Buena Glenis Peralta Ay ya Es así Buenísimo Esa prima mía Bonita y buena Si Es de alta Ay si Es de familia Así es que gracias A todos Por estar En sintonía Con nosotros También A Berkis Cordones Berkis Cordones Que está en sintonía Y Carlos Pineda Que está en sintonía También Gracias a todos Por preferirnos Y a nuestros Amables televidentes Que cada mañana Están pendientes Al programa A Dani Del Tran En los altos De Río Dulce A Leo Coste Allá en su veterinaria Él va trabajando Y va chequeando El programa En una televisión Que tiene Gran ser humano Gran ser humano Claro que sí Gran amigo Así mismo Francis Que pocas personas No puede decir En estos tiempos Que son amigos Leo es amigo De los amigos Ahora nosotros No ve poca gente malo Nosotros no No puede ver gente No aceptamos gente mala Los malos Que se vayan por allá Vayan por allá Son gente buena Todo lo que sigue En la romana Doña gente buena Claro que sí Vamos a continuar Con la siguiente información Y es que denuncian Una vivienda abandonada Y utilizada Para el consumo De droga En Villa Pereira Vamos Hermano ¿Cuál es la situación Con una casa abandonada Que hay en este sector? Bueno la situación Es precaria Aquí están trayendo personas Un tal domingo Está supuesto Atender eso Pero se le ha pasado A la mano Lo que están trayendo Personas Que usan Drogas Vicio Están atracando Y es un refugio Ahí que lo hemos visto Y lo han hablado Incluso se está hablando Ya de que Hay forma Hay posibilidad de venta Y eso ya se está moviendo Demasiado feo Este barrio aún está bueno Aún está virgen Y nosotros queremos Tener un sitio Bien pacífico Para nosotros Poder vivir Y esto por acá Es algo bello Esto es Villa Pereira Y queremos limpiarlo Y eso nos está afectando El dueño José Aníbal Y un tal Kiko Me tiene a esa persona Ahí para atenderlo Pero se le ha pasado la mano ¿Dónde se encuentran Los propietarios de esa casa? El propietario José Aníbal Amigo mío Hermano Pero no me quiere hacer caso Yo le llamé Le tiré mensaje Que está en Estados Unidos Entonces puso Una persona llamada Kiko Que no lo conozco Y he tratado de hablar con él Y supuestamente Ellos dijeron Que no le interesa Lo que está pasando ahí ¿Han ido a la autoridad? Hemos tratado Todo el mundo dice Que no sabe Que hay que hacer Complain No sé No sé qué hacer Porque la situación En este país Aún yo no la entiendo Estoy familiarizándome De nuevo Pero se está trabajando Con personas Para medio ambiente Ahora mismo Tengo mi escuela de karate acá Y a veces Estoy haciendo ejercicio Y el olor El mal olor Sale Y eso es feo ¿Dónde está en el cario ahí? Ahí no tiene nada ¿Dónde está en el cario ahí? ¿Dónde está en el cario ahí? Ahí a veces Sin exageración Hasta 15 y 20 Y todos los días En la mañana En la madrugada Hay actividad Demasiado fuerte Esa joven Que vimos en la puerta ahí Esa viene Entonces De adónde No la conozco Personas peores De ahí vienen La policía no ha venido La policía Una vez Y que di campo No hicieron nada Nada más vieron Chequearon Y por ahí mismo se fueron En verdad Necesitamos toda la ayuda La ayuda que se pueda De alguien Que esté en cargo De algo Autoridad Una buena autoridad Para ver si nos limpian Esta área Porque queremos Yo mismo tengo unos proyectos De traer unos turistas Y no he podido traerlos Por eso ¿Venden drogas a gente O tú Yo físicamente no he visto Pero si lo veo Yo hablo a mí Atento a mí Luis Correa Pero no me gusta lo malo Específicamente ¿Qué calle esta? Esta es la calle primera También número 100 Y supuestamente Creo que la número 102 El barrio No sé si es que tiene miedo Que no quieren hablar No quieren hacer nada Supuestamente Están diciendo Porque aquí nadie ve nada Pero a la hora de verla Si a un hijo Hay problema Entonces ahí Todo el mundo sale Eso va a traer Problemas Bueno Señores Tanta gente que necesita vivienda Manuel Peralta Para que es utilizada Esta vivienda Y así hay muchas En esta ciudad de la Romana Muchas viviendas Abandonadas Muchos solares Valdíos Que también Necesitan que las autoridades Hagan algo Hagan algo con esto Porque eso ahí Es una cueva Una cuna De delincuentes Es lo que Lo que hay Imagínense usted Muchas veces Estas viviendas Son utilizadas Para guardar Artículos robados También Los delincuentes Roban y guardan En estas viviendas Abandonadas Si ven de hoteles Si ven de motel Si ven de todo La denuncia está hecha Ojalá que las autoridades Vayan en auxilio De estos moradores De Villa Pero Nancy Hablando de Tu perfaciente Específicamente Marihuana Pues La oficina De atención Permanente Del tribunal De esta ciudad Impuso tres meses Como medida De coerción A un joven Que Mantenía Sus plantitas La estaba cuidando Y protegiendo Nada más Y nada menos Que en el closet De su casa Jardinero La tenía ahí En su casa Y tranquila Vamos allá Señor director Si yo valoraba Mi salud Que me quedaba calladito Yo pensé Que me iban a ayudar Como yo era Y me iban a dar Y una junta médica No te evalúa Una junta médica No me evalúa Una junta médica La droga Que yo hice Que era mía Nunca le hicieron Una Claro que si Yo soy un hombre enfermo Tengo pruebas Papeles Tengo mi carnet Que me la prescriben La marihuana Y aún así Me tienen Como si fuera un delincuente No me asistieron médicamente Y pedí Me pedí ayuda médica Al fiscal Y me dijo Que iba a mandar Me al colegista Y tengo dos días Durmiendo en el piso Ahí sin que vaya Me al colegista Martín José Noguera Medina Martín ¿Qué determinó La jueza? Tres meses Medio de cohesión Sin ninguna prueba De que yo Haga hecho nada Porque esto es La fiscal Que ya está pagando Se la apoyó conmigo Y yo también había Que me preso Como diera lugar La más empleada La que era Jefa de todos los oficiales Bueno, ahí está señores El vegetal El vegetal Que siempre dan En la nota de prensa Que dicen que se presume Esta vez No es que se presume Eso es marihuana Eso es De donde hacen Sus tabaquitos De donde hacen Pero en el caso De este joven Él alega Que es un joven Enfermo Incluso Es Ciudadano americano Y él tiene Su carne Y todo No se sabe Pero me imagino Que él podrá Utilizar eso Allá En el extranjero Aquí Eso no está Establecido Ni está aprobado Por las leyes Aquí está Prohibido Mi amigo Y hermano Así mismo Es lo que está Prohibido Pues No se puede Hacer No se puede Praticar Así es que Las autoridades Haciendo su trabajo Como debe de ser Manuel Peralta Y aquí hay gente Que ahora Le ha querido Dar con eso De prender Estas plantitas Para no tener Que comprar El material Bueno Son increíbles Increíble Señora Vamos a una pausa Comercial Y en breve Retornamos Con más información Gracias por continuar En sintonía Con nosotros En este espacio La Romana Día Y vamos A felicitar A los seguidores Que están de cumpleaños Y el día de hoy ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a seguir, señor director, con ese mismo amor y esa alegría que usted tiene en el día de hoy. No sé por qué. Vámonos que se entregó a la justicia, reconocido la falacia. Vamos allá, señor director. Diáfano, igual como dimos garantía con la joven que la acompañaba en algunos actos, que también se entregó y a la cual ustedes en los medios de comunicación han visto que tampoco ha habido ningún tipo de situaciones. Es decir, que igual que lo hicimos con María, con Arnita, nosotros te garantizamos también tu entidad. Así que, es lógico que estés como estás, pero te puedes estar tranquilo porque se te va a arrepentir tu derecho. No te preocupes, señor. Oye, compañero René, que puede ser una persona que ha sido de contacto, quiere decir algo. Sí. Si compañero René quiere decir algo, por favor. Nosotros, como representantes del Comité Dominicano de Derechos Humanos del Secretario de Huachipita, le damos un llamado a todo el mundo. ¿Estamos en el lado? Sí. Salvo y salvo en el mundo. Le quiero hacer un llamado al Presidente de la República. Por favor, inviertan en los barrios. Eran fuentes de trabajo para evitar estos tipos de situaciones. Muchísimas gracias. Perdóname, por favor, perdóname. Estos días luego de lo sucedido, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has hecho? No he comido. No me he enseñado ni nada. Yo vine a bañarme a ver. Ahora me invito. No me he bañado ni nada. Me he bebido por mi primo, pero no está. ¿Te sientes muy nervioso, doctor? Sí. ¿Qué espera de las autoridades? No me hagan daño. No me hagan golpe ni nada. Tú estás dispuesto a pagar por lo que cometiste, pero no quieres que te lastime. No quieres que te hagan daño. Sí, hijo. No. No, 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 no. No puede tener seguro. Que este caso ha trascendido porque se trata de a quién fue que atracaron y a quién fue que hirieron, que es un miembro de la policía. Pero ¿cuántos casos no hay aquí en el país como este? Sí, se me da. Que sucede que ha trascendido por eso. Pero ya será sometido la acción de la justicia este supuesto del encuentro. Vamos a continuar en ese mismo orden y es que también tiene que ver en torno a este caso que le dictaron un año de prisión preventiva en contra de la joven Marina, la que supuestamente también confesó haber participado en este hecho en el que hirieron a seguridad del padre de la primera dama. Vamos a ver. De acuerdo al fiscal a cargo del caso, Liza Marina Elías García tiene ocho querellas más por asalto a mano armada. Figura el caso donde el mayor Domingo García Sigilio, pero además figuran nueve, ocho víctimas más. ¿Querellantes? Sí, querellantes. Mientras familiares y amigos del mayor Domingo García Sigilio pidieron frente a la fiscalía investigar a un sargento de la aviación y otro del ejército que no defendieron a su pariente. Porque quien está corriendo en el video no es nuestro pariente. La cámara no llegaba hacia donde él se encontraba. Quien sale huyendo en el video es su compañero que mientras están hiriendo a nuestro pariente huye con una pistola, agarrando una pistola, lo que se agarra aquí adelante es la pistola. Que ella hable, que ella hable lo que tenga que decir. Y miren como ella hace el video, el video de como lo avalió y como lo trató. El pasado sábado agentes policiales ultimaron durante un supuesto intercambio de disparos a Osmil Eduardo Lambert García alias Tiquitiqui, mientras que el tercer implicado en este caso, Luis Alexander Lambert García, continúa profugo. Bueno, señores, Nancy, la dura la cosa. Bueno, bien, bien dura, pero imagínese usted. Ojalá y sean tan eficientes en todos los casos, la policía, como han actuado en esto. Bueno, ustedes se acuerdan, señores, en una ocasión que fue ultimado de un delivery aquí en el sector de Villaespaña. Pues, concerniente a este hecho, la Dirección Regional Este de la Policía Nacional informa que ya apresó a uno de ellos o, supuestamente, al famoso responsable o al responsable de ultimar a este joven, oriundo de la provincia de Azua. Vamos allá, señor director. Esta Dirección Regional Este de la Policía Nacional, que cumpliendo el rol de apresar a los violadores de la ley, informamos que fue detenido uno de dos hombres acusados de ultimar a otro en el sector de Villaespaña, en un hecho ocurrido el pasado 2 de febrero del presente año. El detenido es Miguel Ángel Martínez Brown, alias Miguelito, de 24 años, con residencia en el sector de Gisqueya, quien está siendo acusado de ultimar, con arma de fuego, a Ajovis Alexander Sánchez, de 20 años, quien se desempeñaba como mensajero o delivery. El informe indica que el imputado participó junto a Francis, alias el lince, quien se encuentra prófugo, al cual hacemos un llamado que se entregue por la vía que considere conveniente. Miguelito será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Esto es lo que tenemos hasta el momento sobre este caso que continúa en investigación. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí está, señores. Ahora le toca al Ministerio Público y al Tribunal o a la Oficina de Atención Permanente, pues, responsabilizar y buscar lo verdadero responsable de este hecho. Así es. Vámonos a un breve corte y regresamos con Rimo Severino y los deportes al día. Un tribunal sueco rechazó lunes un pedido de detención contra Julian Assange por presunta violación. Consideró infundadas las sospechas contra el fundador de Wikileaks. Reconoció el riesgo de que intente eludir a la justicia, pero como Assange se encuentra encarcelado en Londres, consideró que se pueden llevar a cabo los procedimientos de investigación bajo el régimen europeo, un mecanismo de cooperación entre Estados miembros de la Unión. Según los magistrados, en estas circunstancias una orden de arresto y detención sería desproporcionada. La acusación confiaba en obtener la orden de arresto para transferir al australiano a Estocolmo antes de que prescriban los hechos en agosto de 2020. Assange, de 47 años, fue detenido el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres. Actualmente cumple una pena de 50 semanas de prisión por violación de las condiciones de su libertad provisional. Enfrenta además un pedido de extradición de Estados Unidos, que quiere llevarlo a juicio desde que Wikileaks publicara en 2010 más de 250.000 cables diplomáticos y unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Al menos 19 personas murieron el domingo en la explosión de un coche bomba en la ciudad siria de Assas, que está en manos de los rebeldes apoyados por Turquía. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y con una amplia red de fuentes de información en Siria, la explosión también dejó más de 20 heridos. El ataque se produjo un día después de que una explosión similar matara a 10 personas e iría a 20 en la ciudad nororiental de Raqqa, una acción que fue reivindicada por el Grupo Estado Islámico. India está sofocada por una ola de calor extrema. La temperatura superó los 50 grados Celsius el lunes en la ciudad de Churu, en el norte del país, por segunda vez en tres días. Casi batió el récord de 51 grados Celsius registrado en la localidad de Palodi en mayo de 2016. El fin de semana un agricultor murió en Rajasthan debido al calor extremo. En todo el país los indios hacen lo que pueden para soportar las altas temperaturas. Desde siestas a la sombra o beber mucho líquido, hasta darse largos baños refrescantes. Bien, señores, estuvimos viendo las internacionales al día y de esta forma hemos llegado a la parte final por el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Les acompaño Manuel Peralta y Nancy Zorrilla. Les pasen un feliz resto del día. Bye, bye. De 8 a 9 de la mañana y los sábados de 12 a 2 de la tarde por Puerto TV, canal 8 de Aste.